Oh, 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 yeah, oh, oh Olvidemos lo que pasó, cuando se quiere se perdona Alejarnos ya se intentó, ya entendimos que no funciona Tú me quedas y te tengo yo, pa' que conocer más personas Fue una discusión de una relación, y en pelea uno no razona Solo, quiéreme, quiéreme que yo te amaré con todo el corazón Llévame, ay a un ladito tuyo, deja a un lado el orgullo Y solamente, quiéreme, quiéreme que yo te amaré con todo el corazón Llévame, ay a un ladito tuyo, deja a un lado el orgullo Y solamente, quiéreme como te quiero, que este amor es verdadero Por ti respiro, yo sin ti me muero Por ti me voy, contra el mundo entero He aprendido de mis errores, por favor dame los honores Te prometo que va a ser de felicidad, el día en que por mí llores No soy perfecto, ni tú tampoco Tú eres una loca, yo soy un loco Pero sé que cuando yo te toco, el mundo al debe este loco, loco Me mata tu saborcito a coco Tú me provocas, yo te provoco Si no te tengo, yo pierdo el foco Naciste pa' mí, yo no me equivoco Solamente, quiéreme, quiéreme que yo te amaré con todo el corazón Llévame, ay a un ladito tuyo, deja a un lado el orgullo Y solamente, quiéreme que yo te amaré con todo el corazón Llévame, ay a un ladito tuyo, deja a un lado el orgullo Y solamente, yeah Mike Bahía, oh, oh K-T-A-Lonso Eh, eh, oh, oh, yeah Quiéreme Quiere, 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 como te quiero yo Quiere, 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 como te quiero yo Te quiero yo Como te quiero Dime, te quiero Como te quiero yo Dime, te quiero Dime, te quiero Dime, te quiero